En el municipio de Cartago se logró la desarticulación del grupo delincuencial El Callejón dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes y delitos conexos a esta actividad delincuencial. En el operativo se efectuaron tres diligencias de registro de allanamiento, dejando como resultado cinco personas capturadas por orden judicial. He de adotar que esta organización estaría bajo la dinámica criminal de usourcing o subcontratación de actores criminales a cargo del grupo delincuencial organizado Los Flacos, que le darían alquiler sectores factibles para el tráfico de estupefacientes. El principal modus operandi de esta organización era la distribución de alucinógenos en dosis mínimas con el fin de no ser capturados con grandes cantidades de estupefacientes por las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. La Policía Nacional, de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, desarrolla una operación en el municipio de Cartago que permitió la captura de seis integrantes de la estructura criminal Los Flacos. Capturando a uno de sus cabecillas principales, conocido como Nelson Mosquera, reconocido como Asprilla, se dedicaban al tráfico de estupefacientes, también generaban homicidios selectivos por el control territorial, se le imputan los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dado a los graves hechos, a su amplio prontuario y a su accionar delictivo, les fue dada la medida de aseguramiento intramural. Seguiremos trabajando de manera decidida, de manera constante, para seguir afectando esta estructura hasta lograr su desarticulación. Se logró establecer que estaban de alincuencia recolectadas aproximadamente en ventas de estupefacientes, 20 millones de pesos mensuales. En los allanamientos se logró la incautación de 150 dosilistas para su distribución, 178 mil pesos en efectivo producto de la venta de alucinógenos y la inmovilización de una motocicleta implicada en varios hechos delictivos de esta localidad. Capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¡Gracias!